El acceso a la estación del Metro Hidalgo, que este martes mujeres encapuchadas derribaron a martillazos y que está ubicado dentro de la Plaza Solidaridad José Martí, está resguardada por un elemento de seguridad, aunque aún inician los trabajos de reparación y de limpia, pues hay cristales rotos. Durante la marcha del 8M, dos mujeres no respetaron el vallado de madera que instaló el gobierno de la Ciudad de México para proteger el inmobiliario urbano y lo derribaron a su paso, lo que ocasionó que resultaran lesionadas. Hasta el momento no se han iniciado labores de limpia ni de reparación. Al respecto, fue consultado el sistema de transporte colectivo Metro sobre cuándo iniciarán los trabajos de reparación de dicha infraestructura, pero aseguró que informará al respecto. ¡Gracias!